Este domingo en una edición especial de Estudio DC, los jóvenes toman el mando. ¿Qué piensa nuestra juventud sobre lo que está pasando en nuestros días? Uno puede criticar su sistema y también participar en su sistema. Inmigración, salud, educación, cultura, política y otros temas. Yo fui criada bajo la región católica. Es una edición especial de Estudio DC. Domingo a las 10 de la mañana, este y pacífico por HITN. Estudio DC